Hola a todos mis suscriptores de canal Formalú777. Bueno, hoy vamos a hablar de otra parte del Jin Shiyasu, que ya os hablé en el anterior tutorial. ¿Os acordáis que os comenté sobre los mudras? Bueno, pues hoy los vamos a conocer bien, uno por uno, y vamos también a conocer, que es muy importante, el vínculo entre los dedos de las manos y los dedos de los pies, y luego las correspondencias que tienen las diferentes partes de nuestros dedos, como veis aquí, tenemos los falanges, falangín y falangete, son tres partes de los dedos. Bueno, pues cada parte de nuestros dedos corresponden a una parte de nuestro cuerpo, y vamos a hablar de ello, igual que la palma de la mano también está dividida en tres partes y corresponde a tres partes de nuestro cuerpo y se corresponde a su vez con partes también del talón. Entonces, vamos primero a tratar y a conocer y a ver los mudras y un poquito de cómo nacieron, y luego vamos a ver lo que ya hemos dicho. Bueno, entonces, como hablamos en el anterior tutorial, que vimos un pequeño repaso de todo lo que hemos aprendido hasta la fecha, los que habéis ya empezado al principio, en el 2008, con el primer tutorial, y los que hace poco que habéis entrado en el tema del Jin Shiyasu, que es un arte oriental milenaria, y que el maestro Jiro Murai, pues la trabajó en él mismo, la mejoró, la perfeccionó y después la trabajó con otras personas, para ayudar a otras personas, y dio como resultado lo que es ahora y lo que conocemos como el Jin Shiyasu. Bueno, pues os comentaré que los mudras son, pues eso, posturas que hacemos con los dedos de nuestras manos, y con cada dedo de nuestras manos, cada uno de los diez dedos, podemos regular 14.400 funciones y podemos hacer 680 mudras o posturas o figuras diferentes, y eso nos ayuda a armonizar y equilibrar cuerpo, mente y espíritu, y las disonancias que se asocian a los diferentes desarmonías de nuestra energía, por así decirlo, para que lo entendáis bien, cuando nuestra energía está desequilibrada, pues produce unas desarmonías o desarmonías, y unas situaciones o unos sentimientos o unas reacciones, tanto en nuestro cuerpo espiritual, mental y emocional, y en el físico, claro. Jiru Murai, ¿os acordáis que os había comentado que cuando él comenzó, pues tenía una etapa de su vida en la que no se encontraba bien? Jiru Murai era el segundo de los hijos, por lo tanto, el primer hijo, siempre en Japón y en esas zonas, se ven obligados a seguir el oficio de su padre, como él era el segundo, pues se vio libre de eso y eligió, pues seguir el camino espiritual, para desarrollar mejor y conocer y tratar mejor esta arte, y como él no se encontraba en esos momentos bien, pues se marchó a una cabaña que tenía un familiar, allí empezó a tratarse, a mejorarse, y a desarrollar otras cosas que ahora conocemos aquí en el linsiyasu, en el libro este tan bueno, que en su momento, pues aún no habían surgido, fue él quien las trabajó, las desarrolló, y después las dio a conocer a otras personas que fueron los que publicaron este libro, y bueno, los mudras son como la síntesis o el resumen de todo lo que nosotros hemos tratado en el linsiyasu, en los diferentes tutoriales que os hablé el otro día, tanto las profundidades, los cierres energéticos, los flujos central, principal, o flujo de la trinidad, los flujos de los órganos, de la energía de los órganos, todo lo que hemos aprendido hasta ahora, pues los mudras es como, está todo ahí resumido y concentrado en los mudras, entonces, a través de los mudras, que es lo que os dije antes, podemos equilibrar y armonizar nuestra energía solo con esas posturas, realizando esas simples posturas, estas, pues estas otras, porque ahora las vamos a ir viendo una por una, tratamos todo nuestro cuerpo, tanto físico, a nivel mental, psicológico y espiritual, y con eso también ayudamos a mejorarnos a todos los ámbitos y en todos los niveles. Por eso os suelo decir mucho, cuando me hacéis alguna pregunta, a través de los comentarios, que realizando solo las profundidades, ya realizáis todos los conceptos que hemos aprendido, que habéis aprendido, que os he compartido, tanto a través de las profundidades, que es cada dedo de las manos, más la palma de nuestra mano, o bien, ahora vais a aprender los mudras, pues eso, realizando los mudras, las secuencias de los mudras, que son ocho posiciones, hay más, ¿no? Pero aquí en el libro vienen esas ocho, y con esas ocho, pues también vosotros podéis desarrollar algunas, porque cuando uno aprende algo como base, después nosotros desarrollamos a mayores conceptos nuevos, cuando vamos trabajando. A ver, yo por ejemplo, tengo el libro, como os comenté a vosotros, que me habéis preguntado lo del libro, y yo he leído el libro varias veces, lo he trabajado, lo he tratado, y luego yo a mayores lo que he ido haciendo, para luego compartirlo con vosotros, he retocado algunas cosas bajo mi punto de vista, y bajo mi percepción, que tenía la seguridad de que debían de ir de otra manera, colocadas o realizadas en otro orden diferente, para darle un sentido más organizado y consecutivo, desde un principio que es, por ejemplo, liberarte primero de las cosas que tenemos ahí dentro, que son de hace mucho tiempo, y que son más difíciles de quitar y de arrastrar, para después liberarte de las cargas, de los bloqueos, ir haciendo los tramos de un recorrido, hasta llegar al final, que es luego recibir lo nuevo, y la abundancia, la prosperidad, la salud, y todo lo que conlleva, el recibir cosas nuevas, abrir puertas, es lo que se trata, entonces, pues yo lo fui haciendo así, y bueno, yo os lo voy dando, de forma que lo entendáis lo mejor posible, lo más claro posible, y con vocabulario, que vosotros también lo entendáis, lo comprendáis, y las posturas, pues igual os las explico, lo más fácil posible, entonces, por eso yo os decía, que cuando nosotros aprendemos algo, cualquier cosa, cualquier oficio, cualquier arte, nosotros aprendemos, a lo mejor lo básico, y después con los años, con el tiempo, y utilizando, y realizando, pues esa tarea habitualmente, vosotros la vais mejorando, bajo vuestro punto de vista, con nuevos conceptos, vais añadiendo, cosas a mayores, para sumar, y para mejorar, ¿no? pues es de lo que se trata, y vosotros también, seguramente, que podréis crear, también vuestros propios mudas, y una vez que aprendáis, pues luego ya me comentaréis, ¿vale? Bueno, ahora vamos a explicar, uno por uno, y a ver, lo que se corresponde, lo que tratamos, y cómo se hace, bueno, eh, yo los he organizado, como os comentaba, bajo mi punto de vista, en el orden siguiente, los que tenéis el libro, que sabéis ya, cómo van enumerados, por el orden que van en el libro, así, veis la diferencia, de cómo va en el libro, y cómo los puse yo, yo puse, por número uno, el primero, es decir, el primero que hay que hacer, realizar, el que en el libro pone, el número siete, que sería, exhalando la suciedad, el polvo y la grasa, y por qué, pues es evidente, como os estaba explicando, hace unos instantes, si nosotros empezamos, primero a quitar, cuando limpiamos una casa, que a lo mejor, pues lleva un tiempo, sin limpiar, no, es una suposición, una casa que lleva mucho tiempo, por limpiar, que es lo que hacemos primero, quitarlo más grueso, no, para luego darle, una segunda pasada, y que en esa pasada, pues se quite, definitivamente, lo que quede, ¿no? Lo menos, gordo, por así decirlo, entonces, pues, en el primero, pues nos hacemos, primero, de la suciedad, del polvo y de la grasa, y que son, esas cosas, esas cargas, esas heridas, que durante, nuestra vida, a lo mejor, ¿no? Hemos ido ahí, acumulando, y no es lo mismo, pues quitarte algo, que hace, pues unos meses, que está ahí, depositado, a algo, que llevamos, encima nuestra, y, al peso de nuestras espaldas, para que lo entendáis mejor, de hace años, décadas, no es lo mismo, pues va creyendo, es como, como la memoria USB, según vamos, utilizándola, aunque borramos, lo que teníamos en ella, va acumulando, también, una historia de datos, ¿no? Bueno, pues nosotros, también, es lo mismo, aunque nos olvidemos, pensamos en ella, pero eso no quiere decir, que en nuestro interior, pues, en nuestro corazón, queden restos, de esas heridas, de ese pasado, ¿no? Y, y nos afecten, a lo largo, entonces, cuesta más, eliminarlas, y borrarlas, por así decirlo, y, con el Jin Shiyasu, pues con esto, es lo que hacemos, con el primero, que sería, el primero sería, en el libro, viene como el número siete, es hablando la suciedad, el polvo, y la grasa, y bueno, y para qué nos ayuda, o para qué, está indicado, esta postura, que es esta, este, este sería, el primero a realizar, exhalando la suciedad, el polvo, y la grasa, sería este, como veis, tenemos que, unir nuestras palmas, de las manos, dejamos los dedos medios, unidos, unidos, el uno al otro, así, apoyados, y de pie, y el resto, los vamos entrelazando, entre sí, y nos queda, esto así, y así, vale, este sería, el primero a realizar, y para qué nos ayuda, este mudra, nos ayuda, a liberar, el estrés, es la tensión diaria, de la cabeza, de los pulmones, las funciones digestivas, el abdomen, y las piernas, también vigoriza, la capacidad, para exhalar, que es, exhalar, es, soltar, y aligera, la grasa, el polvo, o la suciedad, acumulados, que es lo que os estaba comentando, y bueno, ya os dije, como se hace, eh, tocar nuestras palmas, de las manos, las tocamos, dejamos, los dedos medios, de las dos manos, los unimos así, a través de, unir nuestra, yema de los dedos, en uno al otro, y los demás, pues los vamos así, entrelazando, así, los cruzamos, y nos queda, así, para que lo veáis bien, vale, sería, el primer mudra, el segundo mudra, sería, eh, sería, el que en el libro pone, el primero, que sería, exhalando las cargas, y los bloqueos, que es lo que, os comentaba, ahora, ya, una vez que hemos retirado, la grasa, y la suciedad, más gorda, pasamos, a hacerle la segunda pasada, ¿no? por así decirlo, eh, una segunda, limpieza, más suave, y ahí, ya es cuando retiramos, las cargas, y los bloqueos, entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer? para realizarlo, tenemos que hacer lo siguiente, eh, vamos a, en este caso, si empezamos en la mano izquierda, con la mano izquierda, que es esta, cogemos nuestro dedo medio, eh, y lo vamos a poner, en, entre el dedo índice, y el dedo medio, de la mano izquierda, el, el dedo medio, de la mano derecha, como si fuéramos, como si estos fueran una tijera, los colocamos así, así, y nos quedarían, por un lado, de la mano, por el lado, exterior, de nuestra mano, nos quedarían estos dos ahí, que los apoyaríamos ahí, y los otros dos, que nos quedan, de este lado, pues van apoyados así, hacia el lado de la palma de la mano, lo haríamos, con las respiraciones, un minuto, o sea, un par de minutos, hacemos las respiraciones, como siempre os digo, aparte, a la vez que hacemos el muda, nos estamos, liberando, ¿no?, de esas cargas, y de esos bloqueos, y lo que hace la respiración, es un refuerzo, a liberarnos, porque, cuando exhalamos, cogemos, cuando cogemos aire, cogemos aire limpio, para que nos entre, lo nuevo, y el aire renovado, y a la vez, sacamos, lo que tenemos ahí, interiormente, y soltamos el aire, sucio, ¿no?, pues es lo mismo, o sea, que es un refuerzo, de lo que ya estamos haciendo, con las manos, con los dedos de la mano, pues este sería, el segundo, y bueno, luego lo que tenéis que hacer, es que, lo que hacéis con la mano, si empecéis con esta mano, lo que os expliqué antes, de hacer, de hacer este, después, lo haríais en la otra mano, el dos, luego tendríais que hacerlo, en la mano derecha, lo hemos explicado, en la izquierda, pues luego la haríais, en la derecha, en la derecha, así, sería así, entonces, unos nos quedarían, por este lado, y los otros dos, nos quedarían, por este lado, lo mismo, vale, este sería, el segundo, el de, exhalando las cargas, y los bloqueos, ahora vamos por el tercero, que os lo voy a explicar, y sabéis que tenéis que hacerlo, en las dos manos, primero en una, y después a la otra, porque es, como hacer un puente de transmisión, para conectar, un lado del cuerpo, con un otro cuerpo, os acordáis, lo que os explicará, con las pilas, conectar polo positivo, con polo negativo, para que circule la energía, pues bueno, al hacer los mudras, en las dos manos, es lo que estamos haciendo, conectando las dos partes, el cuerpo, cuando podemos utilizar, exhalando las cargas, y los bloqueos, cuando sintamos, para que nos ayuda, nos ayuda, a liberar la tensión, generalizada, y el estrés, desde la cabeza, hasta los dedos, de los pies, facilita la exhalación, lo que a su vez, nos permite, vaciarnos, de las causas, de un estancamiento, o de un bloqueo, perniciosos, de la energía, también, podemos utilizar, este mudra, el número dos, cuando sintamos, lo siguiente, no veo bien, lo he pasado mal, exhalando, me siento, frustrado, o frustrada, estoy todo el tiempo, cansado, o cansada, y tengo problemas, para tomar decisiones, siempre las postergo, perdón, ese sería, para el dos, el tercero, lo vamos a ver ahora, a ver, el tercero, sería, el que en el libro, pone, el cuarto, la postura cuarta, pues, yo lo situé, como la tercera posición, o la tercera postura, en el número tres, y, se llama, liberando, el cansancio, genera el diario, vamos haciendo, por capas, como las cebollas, ¿no? cuando, cuando, vamos a, cortar una cebolla, lo que tenemos que hacer primero, es quitarle las capas de fuera, que son las cáscaras, ¿no? para después, utilizarla, o bien, cortarla, si la cortamos a la mitad, vemos, las capas, las diferentes capas, que tiene la cebolla, que es como la tierra, una similitud, o una analogía, que, para que entendáis el ejemplo, bueno, pues, aquí, estamos haciendo lo mismo, por, por niveles, entonces, ahora estamos en el nivel, ya, de liberar, el cansancio general, diario, ya nos hemos liberado, primero, de, de lo más grueso, que sería, de, de la suciedad, el polvo, y la grasa, hemos exhalado, las cargas, y los bloqueos, y ahora ya empezamos, a liberarnos, del cansancio general, diario, y, la posición, que tenemos que realizar, es la siguiente, a ver, el tercero, que es liberando, el cansancio general, diario, tenemos que hacer, lo siguiente, vamos a coger, estos dedos, estos tres dedos, dedos, medio, índice, y pulgar, lo sujetamos, así, dedo, medio, índice, y pulgar, os lo estoy enseñando, por la parte, de la palma, sería así, pero me es más complicado, bueno, os lo explico, igual así, para que lo entendáis, medio, índice, y pulgar, los cogemos, con la mano, así, de modo que estos, quedan apoyados, a este lado, de la palma, de la mano, y el pulgar, pues queda apoyado, hacia esos dedos, que hemos agarrado, porque es como, si los estuviéramos sujetando, ¿y para qué nos ayuda? Este nos ayuda, a eliminar el cansancio, la tensión, nos ayuda a liberar el cansancio, la tensión, y el estrés que pudieran acumularse, durante el transcurso del día, también ayuda, a deshacerse, de las preocupaciones, los miedos, y la ira, y puede utilizarse, cuando, pues sintamos, las siguientes dificultades, como son, me canso mucho, siempre me siento inseguro, mi salud, mi poder, mi felicidad, empiezo a sentirme, viejo o vieja, y a parecer viejo o vieja, me irrito, y me enfado, por cualquier motivo, me preocupo, por cualquier cosa, bueno, estos son los del 3, la postura número 4, que en el libro, es el número 6, que es, respirando libremente, ¿para qué nos beneficia, este mudra, que ahora vamos a hacer? Pues esta postura, nos ayuda, o nos beneficia, para fortalecer la función, de la respiración, ayuda, a equilibrar, todos los problemas, más asociados, con el oído, y cuando se utiliza, durante un paseo, mientras se hace gimnasia, o al correr, esta postura, ayuda, a respirar, con mayor facilidad, sobre todo, ahora, que llevamos, las mascarillas, durante tanto tiempo, pues mira, esto lo podéis hacer, que os va a ayudar, bastante, también se puede, utilizar, cuando se conduce, a grandes altitudes, o durante un viaje, en avión, a la gente, pues, que cuando, por ejemplo, sube montañas, o altitudes, demasiado altas, como es escalar, una montaña, pues, viajar, en avión, y, también, os puede ayudar, en los viajes, a través del mar, que también, parece, que no, pero también, ayuda, y, se descompensa, un poquito, el cuerpo, sobre todo, si es la primera vez, y, podemos utilizarlo, y realizarlo, cuando sintamos, las siguientes situaciones, mi piel, está en un estado terrible, me siento rechazado, rechazada, y no amado, no amada, y lloro con facilidad, soy muy torpe, he perdido, mi sentido común, tengo molestias, en los oídos, las, o sea, que, cuando sintáis eso, pues, podéis hacerlo, y este, se realiza, de la siguiente manera, cogemos, bueno, ya sabéis, que todos los hay que hacer, en las dos manos, vamos este, a hacerlo, con la mano, derecha, y después lo hacéis, con la izquierda, y las respiraciones, como siempre, para no olvidarse, entonces, tendríamos que tocar, la uña del dedo anular, que sería así, la doblamos así, y la apoyamos, en la base, o en la yema, del dedo pulgar, así, y lo hacemos, durante unos minutos, ya veis, así, lo veis mejor, así, apoyáis la, lo que es la uña, bajo, sobre la yema, del dedo pulgar, así, lo hacéis unos minutos, con la respiración, y pasaríais, y pasaríais, a la otra mano, pasaríais a hacerlo, a esta mano, lo mismo, así, a ver, así, veis, dedo anular, y sería, tocar, la uña, de nuestro dedo anular, apoyarla, en la base, de la yema, de nuestro dedo pulgar, así, y lo hacemos, unos minutos, dos minutos, el siguiente, sería, el cinco, el cinco, sería, inhalando, el aliento purificado, de la vida, y en el libro, viene, como la postura, número ocho, ¿y cómo tendríamos que hacerlo? este, bueno, aunque veis que es complicado, no lo es, es fácil, cogemos, es juntar, las uñas, de los dedos medios, de derecho e izquierdo, pues doblamos, el dedo medio, de nuestra mano derecha, y el dedo medio, de nuestra mano izquierda, y ahora cogemos, y como si fuera un imán, unimos las uñas, así, y nos queda, esta postura, los dedos así, hacia arriba, y las uñas unidas, bueno, este es, el número cinco, que es, inhalando, el aliento purificado, de la vida, y para que nos ayuda, este mudra, nos ayuda, a liberar, la tensión, de la espalda, y promueve, una sensación general, de bienestar, también fortalece, nuestra capacidad, para, inhalar, y recibir, el aliento, purificado, de la vida, y además, nos ayuda, a, eso, a equilibrar, cuerpo, mente, y el espíritu, y lo hacéis, las respiraciones, aquí ya no hace falta, que lo hagáis, mano izquierda, mano derecha, porque estéis haciendo, las dos a la vez, y es repetir lo mismo, que ya estáis haciendo, si fuera, primero, coger un dedo, de una mano, y de, pues lo haríais, pero en este caso, no, porque es, hacer las dos a la vez, aquí ya estamos haciendo, un puente de transmisión, esto es un puente de transmisión, aunque no lo creáis, es, porque es unir, parte derecha, con parte izquierda, vale, bueno, pues ahora pasamos, al siguiente, el seis, es, calmando, y revitalizando, calmar, y revitalizar, bueno, para hacer este, como tenemos que hacerlo, pues el seis, que, en el libro, es la postura tres, yo la, posicioné, y la numeré, como la sexta, por el orden, que ya os comenté, es calmando, y revitalizando, y, como tenemos que hacerla, de la manera siguiente, cogemos, los dedos, meñique y anular, el meñique, y el anular, los cogemos así, como si fuéramos a sujetarlos, ahí, y nos quedan, por un lado, estos dedos, apoyados bajo la parte, externa, de la mano, de la palma, de la mano, ¿no? de la mano, y, los otros, pues sería así, es como si estuviéramos sujetándolos, entonces, quedan así, o podéis hacer así también, lo mismo, y luego haríais lo mismo, en la otra mano, si lo hacéis en la izquierda, pues, lo hacéis unos minutos, hacéis las respiraciones, y luego pasaríamos a hacer lo mismo, en esta mano, en la derecha, o bien así, es así, que los estamos sujetando, y apoyamos estos aquí, y podéis apoyar los brazos, o podéis estar tumbados, podéis estar sentados, haciendo las respiraciones, y para qué nos va a beneficiar, el mudra este, calmando y revitalizando, pues, para lo siguiente, esta postura de los dedos, nos ayuda a calmar, el cuerpo, la tensión nerviosa, y el estrés, y revitaliza, todas las funciones, de los órganos, se puede utilizar, en presencia, de cualquiera, de los siguientes, síntomas físicos, o estados mentales, me pongo muy nervioso, o nerviosa, me preocupa, el estado de mi corazón, siempre estoy intentándolo, me deprimo mucho, y no disfruto de las cosas, bueno, pues este, lo podéis hacer, y, con este, es como si estuviese haciendo, los que visteis ya, el flujo, de la energía, de los órganos, porque este, también ayuda a regular, el funcionamiento, de todos nuestros órganos, y luego, más adelante, ya os voy a, cuando os explique, el tema de, la parte, cada parte, de nuestros dedos, los falanges, que representan, a una parte, de nuestro cuerpo, y lo que, se lleva a cabo, al, realizar, o tocar, esa parte, de nuestros dedos, los dedos, pues, vamos a ver, que al final, todo está correspondido, y, al hacer, por ejemplo, los mudras, es como si estuviéramos, haciendo las profundidades, lo que os expliqué antes, vale, al principio, bueno, este, este sería, el número 6, y, ahora vamos a ver, el número 7, que es, revitalizando, el número 7, bueno, para hacer el número, 7, en el libro, está puesto, como el, la postura número 5, es, revitalizando, y, como vamos a hacer este, como tenemos que hacer este, pues, a ver, os lo voy a explicar, haga un círculo, con el dedo medio, de la mano derecha, y el pulgar, colocando, el lado de la palma, del pulgar, en la mitad, de la uña, del dedo medio, bueno, si os lo digo así, os vais a hacer un cacao mental, y, os vais a complicar, entonces, vais a ver, cómo se coloca, vamos a empezar, con la mano izquierda, tenemos la mano izquierda, así, ¿no? abierta, con, entonces, cogemos ahora, el pulgar, de la mano derecha, y, apoyamos, la yema, del dedo pulgar, de la mano derecha, en la base, de la uña, del dedo pulgar izquierdo, así lo entendéis bien, ¿no? y ahora, le vamos a apoyar, el dedo medio, la base, del dedo medio, que es este, este que tengo aquí doblado, pues, la vamos a poner, aquí, apoyada, en, la punta, del dedo pulgar, de la mano izquierda, ¿lo habéis entendido bien? ya os lo explico despacio, ¿vale? lo vuelvo a repetir, cogemos, eh, nuestra mano izquierda, os lo digo en la izquierda, y luego tenéis que hacerlo en la derecha, bueno, os lo explico en las dos, en esta, para que no os compliquéis, en la izquierda, en la izquierda, cogemos y apoyamos, el dedo, la base o la yema, del dedo pulgar derecho, la apoyamos, por la parte de la uña, del dedo pulgar izquierdo, así lo entendéis mejor, ¿vale? y, a continuación, cogemos, el dedo medio, de la mano derecha, y, le apoyamos la uña, en la punta, del dedo pulgar, izquierdo, así, tal cual veis, os lo acerco mejor, y así lo veis mejor, ¿vale? así, es como si estuvieran remontados, los dedos pulgares, y, luego le, acoplamos la uña, del dedo medio, de la mano, derecha, si empezáis con la izquierda, para hacerlo, en la otra mano, pues hacemos, al revés, cogemos, así, en este sería, esta yema, iría, por debajo de, del dedo pulgar, cogeríamos, el dedo pulgar, izquierdo, y lo pondríamos, por debajo, de la base, de la uña, del dedo pulgar, derecho, así, apoyados, y ahora, cogeríamos, nuestro dedo medio, de la mano izquierda, y lo apoyaríamos, así, lo mismo, es lo mismo, ¿vale? bueno, ya veis, que os lo explico, con detalle, y pausado, y con paciencia, para que lo entendáis, y lo hagáis bien, bueno, pues para que nos valdría, este mudra, este mudra, nos ayudaría, a revitalizar, a revitalizar, todas las funciones, del cuerpo, y libera los bloqueos, debidos al cansancio, acumulado durante todo el día, y ahora, y ahora nos quedaría, el octavo, el último, inhalando, la abundancia, que es el resultado, al haber hecho lo anterior, ahora, con este, lo que hacemos, es, empezar a abrir puertas, para recoger, ¿no? que es lo que se hace, en todo, primero, tenemos que sembrar, ¿no? a ver, en un campo, para sembrar, sembrar cosechas, primero, preparamos la tierra, la limpiamos, la tierra, le quitamos las porquerías, le echamos abono, alharamos, para que esté, más, movida, y luego, una vez, que ya está eso hecho, plantamos, cosechamos, lo que queramos cosechar, y luego, la regamos, y, ahora vendría, pues, empezar a recoger los frutos, ¿no? tendríamos que esperar, pero ahora, lo que vamos a hacer, es, inhalando la abundancia, nos vamos a llenar, de, de esa abundancia, vamos a abrir puertas, tomando aire, limpio y purificado, y, a recoger cosas buenas, pues, esto es lo que vamos a hacer, con el octavo, inhalando la abundancia, bueno, en el libro, es, la postura número dos, pero yo lo puse, como el último, porque, para mí, es más lógico, que primero, nos liberemos, de todo lo anterior, renovemos energía, nos purifiquemos, respiremos libremente, inhalemos el aliento purificado, de la vida, nos calmemos, y nos revitalicemos, luego, revitalizarnos, con doble efecto, para ahora, empezar a recoger, yo lo vi así, de esa, a mi manera de ver, es más ordenado, y más organizado, para hacerlo, en consecuencia, y que los resultados, sean mucho mejores, ¿no? Aunque dicen, que el orden, no altera el producto, en este caso, sí, porque, si primero, recoges, y, antes de liberarte, el resultado, no va a ser lo mismo, porque vamos a recoger, encima de lo que tenemos, que limpiar primero, entonces, hay que hacerlo, de manera organizada, entonces, el octavo, es este, inhalando la abundancia, el último, y, ¿cómo tenemos que hacerlo? Bueno, pues es fácil, sostenga la parte, posterior del dedo medio, de la mano izquierda, o sea, la parte posterior, os lo voy a hacer, a ver, así, así, sería esto, sujetar, el dedo medio, como si estuviéramos, agarrarlo, lo que es comúnmente, sujetar el dedo, como, si os fuera, caes de la mano, así, literalmente, dice, hoy que me lastimé, que me va a caer el dedo, pues lo sujetáis, así, es lo que tenéis que hacer, y después, hacemos las respiraciones, lo hacemos durante unos minutos, y luego, pues pasaríamos, a la otra mano, haciendo lo mismo, así, ponemos este, pulgar, en el medio, así, así, y, para que nos va a beneficiar, el mudra este, de inhalando la abundancia, promueve, una fácil inhalación, del aliento de la vida, nuestra fuente, de la abundancia, porque una vez que, nos hemos descargado, de todo eso, que teníamos ahí, nos hemos reforzado, es como cuando, hacemos, vamos a caminar, y en la naturaleza, respiramos mucho más profundo, porque ese aire, sabemos que es limpio, y que nos va a oxigenar, mucho mejor los pulmones, lo que hace, que a su vez, ampliemos, la capacidad pulmonar, para recoger mucho más después, pues esto es lo mismo, preparamos, hemos preparado el cuerpo, para ahora recoger, con mayor cantidad, con mayor facilidad, y más cantidad, y, cosas buenas, se puede utilizar, para aliviar, las siguientes, tensiones, o problemas, no puedo, inspirar profundamente, que es lo que se estaba comentando, escucho cada vez menos, tengo molestias, en los pies, no estoy, tan activo, como solía estar, o como quisiera, y tengo serias molestias, en los ojos, bueno, pues este sería, para eso, el octavo, y el último, inhalando la abundancia, bueno, estos son los mudras, que os dije, y, como os expliqué, los mudras, es un resumen, o un compendio, de, todo lo que está aquí, en el libro, de lo que veis aquí, todo esto, todo este tocho, de hojas, es el resumen, los mudras, es un resumen, de todo lo que hemos aprendido, hasta ahora, de todo lo que hemos tratado, y conocido, del jins y yasu, y, ya os comenté, que las profundidades, tanto las profundidades, como los mudras, hacen, una conexión, entre los órganos, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra energía, y, nos ayudan, a, a liberarnos, en varias profundidades, en varias alturas, y en varias capas, y a trabajar nuestra energía, a varios niveles, ¿no? ¿os acordáis cuando se explicaba, que, las profundidades, y los mudras, también, lo mismo, es como, cuando tenemos, imaginaros, tener una melena completa, y, y resulta, que, vamos, vamos, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro interior, nuestros órganos, nuestra energía, a diferentes niveles, ¿no? Es como, si tuviéramos, en realidad, el pelo cortado, a capas muy finas, que, casi no se notan, pero, que están rebajadas, a capas, bueno, pues, vamos, trabajando, cada capa, que es un nivel, es un nivel, porque, no es lo mismo, el pelo que nace, desde aquí, de la nuca, ¿no? al que nace, aquí, ya en la frente, bueno, pues, sería lo mismo, trabajar, desde la parte, más alta, de nuestro cuerpo, que sería, la coronilla, hasta la punta, de los pies, y ahora, vamos a aprender, lo que ya os comenté, la relación, que tienen, los dedos, las diferentes, partes, de nuestros dedos, y la palma, de la mano, y los talones, de los pies, con las partes, de nuestro cuerpo, y con algunas, bloqueos, y emociones, ¿vale? Y os lo voy a explicar, con un dibujo, que he hecho yo, a mano, y os lo he, marcado, con diferentes colores, para que lo entendáis, os lo voy a explicar, ahora, bien, lo mejor que pueda, bueno, lo hago siempre, con el corazón, de manera, fácil, para que todos, lo podáis, podáis entender, con facilidad, ¿vale? Así que, pues venga, vamos allá. Bueno, os voy a explicar, de la manera, más fácil, que pueda, para que lo entendáis bien, con este dibujo, que lo hice yo, y está pasado, pues a un, a un USB, a un pincho, para poder verlo, a través de la pantalla. Entonces, veis, las diferentes partes, en que están divididos, nuestros dedos, ¿no? Que son los falanges, el primer falange, que este, cualquiera, en cualquier dedo, de la mano, el primer falange, representaría, la parte superior, de nuestro cuerpo, este, 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 y este, ¿no? Que es, donde va, hasta donde termina, y hace juego, las articulaciones, de los dedos, en la parte de arriba, de todo, ¿no? El, el medio, la parte esta, el segundo falange, representaría, la parte media, de nuestro cuerpo, este, 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 y este. El tercer falange, que se llaman así, falange, falangin y falangete, ¿no? Bueno, pues el, este, el tercero, que son estos, de aquí, más bajos, los que ya unen, con la palma de la mano, donde termina, el dedo, y comienzan, los montes, de los, de los dedos, que tenemos, en la palma, bueno, pues, los terceros, corresponden, a la parte inferior, de nuestro cuerpo, veis que, este, por ejemplo, sería, color verde, color, sí, un color verde oscuro, sería, la parte superior, de los dedos, y, también, de la palma, porque la palma, veis que también, está dividida, en tres partes, la parte más cercana, hacia, que va, hacia los dedos, o que comienza, en los dedos, donde terminan los dedos, hasta un poquito, menos de la mitad, que está dividido, por aquí, pues, esta parte, de la palma, también, representa, la parte, superior, de las palmas, y, también, de los pies, y los talones, y la parte media, de la palma, que sería, esta, hasta, por debajo, del dedo, casi, del dedo pulgar, donde termina, el nacimiento, del dedo pulgar, casi, la mitad, hasta aquí, sería, la parte media, sería, la parte central, de las palmas, y, de los pies, y el talón, de los pies, y este, representaría, el flujo central, principal, porque, también, lo que es la palma, de la, bueno, ahora vemos este, este cacho, que ya va unido, a, a donde, ya hacemos juego, la muñeca, con el, con la muñeca, o sea, termina la palma, y comienza, la muñeca, ¿no? esta, aquí terminaría, nuestra palma, de la mano, y aquí, ya comenzaría, la muñeca, bueno, pues, este, sería, o representa, la parte inferior, de nuestras palmas, y de los talones, de los pies, como vemos aquí, que sería, hasta la línea naranja, y, aquí, en el dedo pulgar, lo mismo, bueno, pues, esta, lo que es, esta parte, desde donde terminan los dedos, que vemos aquí, hasta aquí abajo, representa, la sexta profundidad, y es un armonizador total, por eso, lo de las profundidades, eh, trabajamos, parte de nuestro cuerpo, y unimos nuestra parte superior, con nuestra parte inferior, cuando trabajamos la sexta profundidad, y luego, aquí, os he puesto, las correspondencias, de los dedos, de los pies, y de las manos, entonces, el cuerpo, aquí vemos, de otra manera, que funciones rige, en las partes, eh, del cuerpo superior, en la parte superior, de nuestro cuerpo, rigen las funciones, mental, emocional, eh, el pecho, y los muslos, en la parte media, sería, la cara, eh, funciones, digestivas, abdomen, y las pantorrillas, las pantorrillas, pues, serían, lo que son las rodillas, eh, luego, en la parte, eh, inferior, que sería, esta parte, en relación, con, las partes del cuerpo, y, de los dedos, nos correspondería, nos correspondería, a la parte inferior, que sería, la parte de los dedos, esta de aquí, igual que esta también, de la, de la palma, eh, sería, el cuello, el cuello, la pelvis, los pies, y, al cuerpo físico, en general, y luego, vamos a tratar, y a conocer, eh, la relación que hay, en, cuando hacemos, porque, hemos visto los mudras, hemos visto los mudras, no, las posturas que se hacen, con los dedos de la mano, pues, también, se puede hacer lo mismo, hacer un puente de transmisión, entre los dedos, de las manos, y hacerlo, en los pies, como veis aquí, como veis aquí, en este, pues vamos a poner, a aprender, la relación que hay, entre unos dedos, y otros, eh, realizados en la mano, y realizado en el pie, bueno, como, ya os expliqué, con la imagen, de la mano, Giro Murai, observó, que, en lo más obvio, en los más obvios niveles, las manos, y los pies, tienen sorprendentes similitudes, en relación con su forma, eh, el talón de la mano, que es esta parte, esta es, la parte del talón de la mano, donde apoyamos, la palma de la mano, y comienza, la muñeca, sería el talón, esta parte de aquí, bueno, con, con el talón del pie, el pulgar, y el dedo gordo, del pie, los sanadores tradicionales, los sanadores tradicionales, ven, en estas similitudes, el resultado de patrones de energía, correspondientes, como resultado, siempre, han considerado, que existe, un vínculo energético, entre ambos, entre, la parte esta, la parte esta, de, de aquí, de la palma, que es esta parte, inferior, ya os expliqué, que está dividida en tres partes, esta parte de aquí, se correspondería, a la parte superior del cuerpo, de nuestro cuerpo, la parte media, de la mano, de la palma, se corresponde, con la parte central, el flujo central principal, de, de nuestro cuerpo, que es un armonizador total, y esta parte de aquí, sería, la parte inferior, que se corresponde también, al igual que los talones de los pies, bueno, ahora vamos a ver, las palmas de las manos, y las plantas de los pies, que son, un armonizador total, y revitalizan todo el ser, entonces, a veces, muchas personas, inconscientemente, se sujetan las, las manos, y están armonizándose, y revitalizándose, regenerándose, y revitalizándose, la parte central, de las palmas de las manos, y de las plantas de los pies, se relacionan, con el flujo central principal, que os lo expliqué antes, también en la imagen, es la fuente, de nuestra energía vital, esta energía, nutre todas las células del cuerpo, y se puede armonizar, utilizando las palmas de las manos, y las plantas de los pies, y podemos hacerlo, de esta manera, por ejemplo, con las palmas de las manos, tenemos que hacer, esta, esta figura, superponer la mano, así como si fuera, una encima de la otra, así, para que lo veáis bien, este dedo de la, mano, izquierda, va hacia un lado, y la de la derecha, va hacia la otra, como si estuviéramos, marcando varias flechas, a la vez, ¿no? Una para dentro, otra hacia afuera, bueno, pues hacemos esto así, colocarlas así, y con esto, revitalizamos, o sea, nos ayuda, a eliminar, la tensión, y el estrés, mientras que las palmas abiertas, sugiere un estado más relajado, se puede utilizar las siguientes dos secuencias, que una es esta, que os acabo de explicar, las siguientes dos secuencias, para aliviar el agotamiento, la confusión mental, la tensión visual, y los dolores abdominales, también colaboran en la circulación de la sangre, en los pies, una es esta, que os acabo de explicar, la de las manos, así, superpuestas una a la otra, ya veis, los dedos quedan hacia afuera, los pulgares quedan hacia afuera, solo se superponen, las manos, de esta manera, así, así, y así, lo mismo, y luego los pies, sería, con la planta de los pies, con su mano izquierda, sujete su pie izquierdo, de manera, que las puntas de los dedos, de la mano, toquen la parte central, de la planta de los pies, o sea, haríamos, lo que hacemos, con la sexta profundidad, solo que estos dedos irían hacia la planta del pie, esto sería la planta del pie, tocaríamos estos dedos, la mano, la planta del pie, y el pulgar quedaría apoyado en el puente, lo que es la parte superior del pie, ¿no? Bueno, pues haríamos esto, con el pie, esto sería el pie, y tocaríamos, por la parte de abajo del pie, con estos dedos, y con la parte, exterior, tocaríamos con el dedo pulgar, así, ¿vale? Y lo haríamos en los dos pies, y las manos, pues ya como lo estamos haciendo, las dos a la vez, ya estamos haciendo también un puente de transmisión, aparte, ya los dedos nos lo indican, nuestra energía, que fluye por este lado del cuerpo, va a ir canalizada, hacia aquí, va a ir canalizada, para que circule, por esta otra parte del cuerpo, y vaya desde aquí, o sea, va a recorrer todo el brazo, va a llegar hasta el hombro, y va a bajar por este lado, hacia la punta de los pies, y la de este lado, pues va a hacer el mismo recorrido, hacia la inversa, ¿no? O sea, va a entrar por este lado, de este brazo izquierdo, entra por la mano, va todo por el brazo, llega hasta arriba, y luego, baja hacia la parte de abajo, por adelante, y por atrás del cuerpo, con lo cual estamos, unificando nuestra energía, y poniéndola a funcionar, en modo circuito, es un circuito, como si fuera un circuito termal, pero es un circuito de circulación, los pulgares, y los dedos meñiques del pie, a ver, los pulgares, y dedos meñiques del pie, son con frecuencia, los dedos más sensibles, para un puente de transmisión, os acordáis lo que era el puente de transmisión, lo que os acabo de explicar ahora, con lo de las manos, y con las pilas, que os expliqué ya, en tutoriales anteriores, a menudo, necesitan un cuidado amoroso, y revitalizante, claro, es que los pies aparte, es un, es la parte del cuerpo, más sensible, porque son la que soportan, soportan el peso, de todo nuestro cuerpo, con lo cual, soportan una carga, a mayores, de la que llevamos nosotros encima, con nuestro peso, más la carga, que llevemos nosotros, interiormente, que también pesa, las cargas emocionales, también pesan, porque se van acumulando, ahí es lo que decía yo antes, que os explicaba, cuando estábamos empezando, a hablar de los mudgas, que los hacíamos, en ese orden, para primero, hacer una limpieza gorda, por así decirlo, una limpieza en profundidad, luego pasábamos, a hacer una segunda pasada, para limpiar, bien, del todo, y luego ya pasábamos, a hacer los siguientes pasos, en el orden, en el que los fui diciendo, y los organicé, no, pues esto, es lo mismo, es lo mismo, eh, los pies, o sea, el cuerpo, y los, los problemas, que uno va guardando dentro, eso va pesando, entonces, pues, es doble peso, a mayor, es para nuestro cuerpo, para nuestros pies, el aguante, que tienen que soportar, por eso tenemos que cuidarlos, eso, cuando, nuestros pies, están deloridos, o molestos, o notamos molestias, en ellos, es porque, algún órgano, de nuestro cuerpo, está desequilibrado, o no funciona, en condiciones, y, y aparte, los pies, hay que cuidarlos, mucho, porque, hay que hidratarlos, hay que, quitarle las durezas, para que puedas caminar, en condiciones, y el calzado, también, poner calzado adecuado, no llevan un calzado, muy ajustado, dejarle una holgura, para que, el pie, con el calor, se dilata, entonces, si, tú metes un calzado, ya justo, en por sí, con el calor, se va a dilatar el pie, y eso va a hacer que, el pie, al, al caminar, al hacer, apoyar el pie, y después, volver a levantar, para, dar el paso, se resienta, y al final, se forman ampollas, en los dedos, en los talones, entonces, hay que hidratar, incondicionar los pies, hay que darle baños de sal, eso, cuidarlos, lo que tenemos que hacer, los pulgares, son, los líderes, de la procesión, como dice aquí, si la energía del pulgar, no está sintonizada, todo lo demás, estará fuera de ritmo, así que ya lo sabéis, el pulgar, en los pulgares, eliminan el cansancio, general diario, y promueven, una función digestiva sana, al establecer, un puente de transmisión, en uno de ellos, podemos aliviar, la tensión, de la cabeza, de los hombres, de los hombros, y de los pulmones, los dedos meñiques, de los pies, armonizan, todas las formas, de calambres musculares, y ayudan, a aliviar las jaquecas, bueno, eso también lo podemos hacer, con el dedo pulgar, para migrañas y jaquecas, cuando tengamos migrañas, o cuando tengáis migrañas, o jaquecas, tenéis que, tocar, lo que es aquí, donde va el montículo, justo donde termina, el dedo gordo, el pulgar, y comienza el montículo este, tocar aquí, si no necesitas apretar, con estos dedos, sujetarlo durante unos minutos, y con eso alivias, las jaquecas y las migrañas, y los dolores de cabeza, eliminan las jaquecas, liberan el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, los celos, los sentimientos de venganza, y la terquedad, al realizar un puente, de transmisión, en los dedos pequeños, en los meñiques, en estos, se puede liberar, la tensión de la espalda, y facilitar, las funciones de asimilación, y eliminación, y además, fortalecer, las funciones reproductoras, los dedos pequeños, también, fortalecen, las funciones, de los riñones, y la vejiga, al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos realizando, a través de, armonizar, en un dedo, en este caso, en los meñiques, estamos realizando, la función, de la energía, de los órganos, armonizando, la función, de la energía, de los órganos, con los dedos, al final, veis que todo va, va unido, ¿no? todo va, aunado, por así decirlo, cuando hacemos uno, no hace falta, que hagamos los otros, es como lo que os digo yo, con que hagáis las profundidades, ya estáis haciendo, todo lo demás, o si hacéis los mudras, ya no hace falta, que hagáis las profundidades, si lo queréis hacer, de refuerzo, pues os vale, pero si hacéis uno, no hace falta, que hagáis los otros, al igual que los mudras, estos ejercicios, con los dedos, de las manos, y de los pies, se pueden utilizar, para aliviar, el estrés mental, en relación, con el estado físico, la secuencia, del pulgar, y el dedo meñique, del pie, se puede utilizar, en cualquier momento, en que uno, se encuentre, pensando, en alguna, de las siguientes, situaciones, estoy desequilibrado, me cuesta respirar, los latidos, de mi corazón, son irregulares, tengo fiebre, mi sistema digestivo, no funciona bien, me siento nervioso, tengo espasmos musculares, me canso fácilmente, me preocupo, por todo, me siento inseguro, no puedo perder peso, y me siento hinchado, ahora vamos, con los dedos de la mano, de los dedos anulares, de los pies, o sea, con los anulares, de la mano, y de los pies, al realizar, un puente, de transmisión, de los dedos, índices, con los dedos, índices, de la mano, y los dedos anulares, de los pies, se incide, sobre las funciones, que revitalizan, los huesos, y la médula ósea, o sea, serían los dedos, índices de la mano, estos dos, y los dedos, anulares, de los pies, los pies, mira, os voy a dar algo, que es muy interesante, para las, mujeres, que tienen niños pequeñitos, de meses, de los dedos, de los dedos, de los bebés, se elimina, el malestar, relacionado, con la dentición, y el babeo, o sea, cuando le están empezando, a salir los dientes, que tienen dolor, en las encías, y le están reventando, las encías, para salirle los dientes, tiene mucho babeo, y tiene muchas molestias, y realizando, este, este puente, en dicho dedo, de los bebés, en los índices, le ayudáis a aliviarle, ese malestar, ese dolor, esas molestias, y también a reducir el babeo, en los adultos, promueve la curación, de dientes y encías, o sea, para los adultos, también va muy bien, para los dientes y las encías, impide, la debilitación, del cabello, y la formación de canas, y facilita la curación, en todo el cuerpo, al sujetar, los dedos índice, de la mano, y de los dedos anulares, del pie, se reduce, el miedo, y la depresión, y también, se liberan, los bloqueos, que provocan, hinchazón, retención de líquido, y gases, los dedos anulares, del pie, se pueden estimular, para revitalizar, las funciones del hígado, la vesícula, el bazo, el páncreas, y el diafragma, también es posible, fortalecer, el sistema respiratorio, sujete, los dos dedos índices, de la mano, y los dedos anulares, de los pies, siempre que se encuentre, pensando, en lo siguiente, los índices, son estos, ya os dije, estos, los que señalan, estos, de aquí, tú, tú, cuando penséis, lo siguiente, o sintáis esto, me siento, inseguro, y temeroso, me siento, negativo, me siento, y falto de amor, no puedo, prosperar, me encuentro, siempre, al nivel, de la necesidad, estoy, aburrido, o aburrida, estoy, constipado, tengo, problemas, crónicos, de oído, sufro, de bursitis, tengo, tengo dolores, en el codo, en la muñeca, y, o en los dedos, mis uñas, tienen, apariencia, horrible, bueno, pues cuando, tengáis, o sintáis, estos problemas, sabéis, lo que tenéis, que hacer, ¿no? Sujetar, el dedo, índice, de las manos, y los dedos anulares, de los pies, serían, estos, como veis aquí, el anular del pie, que está ahí, y el índice de la mano, ¿veis? Primero hacéis uno, luego hacéis el otro, porque los dos a la vez, un poco complicado, si sujetáis uno, no podéis sujetar el otro, entonces, tenéis que hacer esto, así, ahora vamos con los dedos medios, de la mano, y de los pies, al establecer un puente, de transmisión, de los dedos medios, de las manos, y de los pies, se logra, una armonización general, pero especialmente eficaz, para las funciones digestivas, y respiratorias, promueve, una producción óptima, de leche, para las madres, que dan de mamar, a sus hijos, ¿no? libera la tensión, y el estrés de las rodillas, y tendríais que hacerlo, de esta manera, así, esta sería, el dedo medio, tanto en la mano, como en el pie, en los dos, primero lo haríamos de un lado, y después lo haríamos del otro, así, bueno, y lo haríamos, o lo haríais cuando, tuvierais los siguientes problemas, estoy enfadado, o enfadada, estoy cansado, y ojeroso, o cansada y ojerosa, me salen cardenales con facilidad, padezco de migrañas, mis ojos, me están dando problemas, no puedo respirar, mi digestión está perturbada, tengo problemas para tragar, tengo problemas para hablar, tengo problemas para escuchar, digo, pues muchos problemas, pues muchos problemas, estoy siempre hiperactivo, no puedo relajarme, bueno, pues eso lo haríais con los dedos medios, de la mano y de los pies, ahora vamos con los dedos anulares, anulares de la mano, y los dedos índices de los pies, al sujetar los dedos anulares, de la mano, y los dedos índice de los pies, podemos liberar la tensión y el estrés, alojados en el pecho, la respiración y el sistema digestivo, también es excelente para restaurar el placer, aclarar la mente y mejorar la vista, y lo podéis realizar, cuando sintáis las siguientes situaciones, no estoy armónico, mis emociones están disparadas, me siento desdichado y no puedo evitarlo, soy una víctima de mis pensamientos, sentimientos y deseos, casi no puedo respirar, mi pecho está rígido y lleno de mucosidades, parezco llorón, aun cuando no esté triste, estoy hecho un lío, tengo problemas de piel, salpullidos y exceso de pelo en el cuerpo, tengo problemas con mis ojos, tengo problemas digestivos, no tengo energía y cuanto más me tumbo a descansar, peor me siento, y lo que tenéis que hacer es esto, sujetar los dedos anulares de las manos, que son estos, este es el anular, este, de las manos, y los dedos índice de los pies, sería esta figura, ahí lo veis, así, ya no tengo que meteros la imagen a mayores, os enseño esto, y así lo veis bien, bueno, y nos queda la última, que son los dedos gordos del pie, y los dedos meñiques de la mano, los dedos gordos del pie, y los dedos meñiques de la mano, armonizan los sistemas circulatorio, nervioso, muscular y esquelético, también alivian los problemas del oído, y las tensiones digestivas, y reducen la hinchazón o la inflamación de tobillos, si eres incapaz, si usted o tú eres incapaz, de pensar con claridad, si sufres de jaquecas o tienes problemas respiratorios, solucionará estos síntomas sujetando los dedos meñiques de la mano, y los dedos gordos del pie, o bien cuando tengas estas situaciones, cuando empiezo a tartamudear, me descontrolo, y esto empeora la situación, sudo mucho, y me avergüenzo por ello, estoy sediento constantemente, aunque me empeño, no avanzo, y luego me desmoralizo, ¿cómo puedo ser feliz? Tengo venas varicosas que empiezan a dolerme, y a tener una apariencia horrible, tengo problemas digestivos y acidez, y esto me preocupa, cada vez escucho peor, tengo un zumbido en los oídos, mi piel es seca, no tengo goce ni entusiasmo, creo que nunca tendré éxito y soy un fracasado, bueno, tampoco es para tanto, jolín, intento caminar para fortalecerme, pero luego me siento peor, mi bebé tiene problemas para dormir, me he roto una pierna, me he deslocado un tobillo, soy propenso a los accidentes, tengo problemas urinarios, no tengo energía, como dulces de un modo excesivo, ojo, pues entonces sí que se acumulan problemas, porque si tienes todos estos juntos, mi madre, bueno, pues para eso tenéis que, tocar los dedos gordos del pie, es decir, el dedo pulgar de los pies, y los dedos meñiques de la mano, y tendríais que hacerlo así, así, vale, como veis en la figura, y ya veis que con los dedos de la mano y de los pies, podemos hacer lo mismo que aprendimos en todos los otros conceptos, que hemos hablado y tratado y aprendido, y ya no nos queda más, la verdad es que os he ido enseñando todo el contenido del libro, poco a poco, paso a paso, y lo mejor que sé, le he puesto muchas ganas, lo he hecho con todo mi corazón, y con todo mi amor, para que vosotros lo entendáis lo mejor posible, y que os sea para bien, para mejoraros vuestra vida, vuestra calidad de vida, ahora lo último que nos queda, es lo que os dije que os haría en un tutorial completo, el compendio final, que es los tierras energéticos, para ir aliviando los distintos problemas que hay, que son muchos, ya os había dicho, pues para la artritis, la ansiedad, las alergias, asma y dificultades respiratorias, para la agudeza mental, calambres musculares, cansancio visual, que al fin y al cabo, si hacéis esto con las manos, ya no hace falta que hagáis los tierras energéticos, que es esto, sería tocar ciertos puntos de nuestro cuerpo, como vimos en las profundidades, para hacer, pues un puente de transmisión, ¿no? Y yo creo que es más fácil que lo hagáis con los dedos de la mano, con las profundidades y con los mudgas, con esas dos cosas, ya conseguís equilibrar todo vuestro cuerpo, mente y espíritu, y armonizar toda la energía del cuerpo, para que todo fluya en armonía, y a consecuencia, vuestra calidad de vida mejore, y todos los aspectos, tanto en el ámbito laboral, como personal, como emocional, como psicológico, y como espiritual, y económico, mejore, ¿no? Porque si mejoramos por un lado, mejoramos también por los demás, y es así. Así que, bueno, espero que os haya ayudado, que os haya gustado, y, bueno, me gustaría que me comentarais que os gustaría que os aportara ahora, a partir de esto, ¿qué otra cosa os gustaría que os aportara relacionado, pues, con temas de este estilo, con los conocimientos que yo tengo? Que, hombre, a ver, siempre es bueno que lo que uno sabe, pues no se lo debe de guardar para adentro, porque al fin y al cabo, de que te sirve aprender algo, si lo guardas ahí, como si lo tuvieras metido en un baúl, en un cajón, y te olvidas de él, ¿no? Pues si le puedes compartir con otra gente, y lo puedes ayudar a mejorar, pues mucho mejor. Entonces, pues yo os invito a que me comentéis qué es lo que os gustaría, que os enseñara, que os aporte, a mayores, y si me lo decís, pues yo puedo preparar algo, ¿vale? Algo que os interese, mejor, y siempre es bueno, cuanto más, mejor. Y eso que os digan que aprender, o que estudiar, que no es tan bueno, no lo aceptéis, porque todo lo que sea a mayores, siempre viene bien, para todo, para todo, para nuestra personalidad, para nuestro desarrollo, y de nuestro propio criterio, que el opinar, por ejemplo, opinar, es bueno, porque cuanto más se opina, aunque a veces no tengamos mucho conocimiento del tema, opinar, ayuda a desarrollar nuestro criterio, a saber elegir, lo que queremos, y lo que no queremos, y en definitiva, nos ayuda, a desarrollar nuestra personalidad, ya que otras personas, no nos manejen con facilidad, porque es así, así que, si alguien nos dice, si no sabes de lo que hablas, no opines, puedes saber más, o puedes saber menos, pero, la opinión tuya, cuenta tanto, como la de otras personas, siempre y cuando, cierto, lo hagas con educación, y con respeto, sin faltar a nadie, o sin faltar a otros, porque puedes decir las cosas, que no te gustan, pero sin faltar al respeto, lo puedes decir con, decir con palabras, que expresen lo que tú sientes, o lo que te hace sentir, o lo que tú quieres opinar, sin decir insultos, por ejemplo, así que, siempre puedes opinar, y el opinar no es malo, todo lo contrario, es bueno, porque ayuda mejor también a los demás, porque si tú, por ejemplo, das una opinión en una empresa, dices, mira, es que, yo creo que esto, así, yo no veo que, lo que, se puede mejorar esto, cierto detalle, puedes mejorarlo de una empresa, de una empresa, o de una persona, o de un lugar, o de, o en un equipo, ¿no? Entonces, no es solo para, decir lo malo, es para mejorar a los demás, también, con lo cual, siempre va a ser en beneficio, de todos y para todos, así que, ahí os queda, ¿vale? Venga, me despido, hasta la próxima, y muchas gracias por estar ahí, por seguirme, y, y bueno, pronto nos volveremos a ver, las caras, bueno, yo por lo menos, me gustaría, a ver si pronto hago, uno en directo, para que podamos, compartir cosas, en común, hablar sobre estos tutoriales, que os ha parecido, y, y bueno, mejorarnos, a todos, ¿vale? Venga, un saludo, chao. Gracias. 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 Gracias.